Era 1983, año en el que Franco Moschino instituía en Italia una de las firmas más excéntricas, innovadoras y con ciertos aires de crítica social. Y aunque la casa dio vida en ese país, hoy, 38 años después, aterriza en Roma, su capital, para un desfile de modas. Y Jeremy Scott, actual director creativo, encontró un pretexto digno de la historia de esa cultura. Roma es mágica, misteriosa e inspiradora. Y como estaba pensando en hacer un homenaje a Federico Fellini, qué mejor lugar que esta ciudad. Y especialmente aquí, en los estudios donde filmó tantas películas increíbles, para hacer este homenaje a su obra general. Fellini es uno de los mejores, más mágicos directores teatrales que haya existido. Y creo que tantos personajes, obviamente, inspiran a la moda porque hay muchos disfraces, personajes y bellezas diferentes. Esos temas y esencia de Fellini quería capturar, para mí, es el único, fuerte y teatral. Y como un personaje de esas fabulosas obras de Fellini, aparecía el español John Cortajarena, con Smoking a la medida y Corona, que lo llevaron a ser el más elegante y, claro, el más guapo. Y es que gracias a sus redes sociales, nos enteramos del paso a paso para convertirse en ese galán de la pasarela. Y como todo un rey, con o sin Corona siempre tiene su encanto. Si nos quedamos en ese backstage, aprovechamos para admirar cada detalle ubicado en los looks estratégicamente. Sus pelucas, el resto de accesorios, los bordados, las carteras, el surrealismo del director de cine y guionista Federico Fellini, sumado a la excentricidad típica de Moschino, nos trae una propuesta que reúne épocas históricas. Es en este instante cuando nace un interrogante. ¿Qué busca Moschino con trajes tan extravagantes? ¿Qué mejor manera de escapar de todo lo que pasa en el mundo, como en mi país, en Italia o en Francia, y apreciar todo esto? Quédate con Hola TV.